29 de diciembre del 2000, del 2019, último domingo de este programa, o si, así es, último programa de este año dominical, hoy domingo 29 de, vemos que le vaya bien, 29 de diciembre, así es compañero, Julio Maldonado, Merlin Suazo, televidente en todo el país, abogado Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa dominicalo de este fin de semana. Bueno, vamos a iniciar Julio Merlin acá en San Pedro Sula, muy pocas incidencias la noche de ayer sábado acá, solamente dos hechos se han presentado, un hecho violento y un accidente de tránsito que se ha generado en el barrio Cabañas, donde por cierto se han generado últimos sucesos este fin de semana. Un joven de nombre Irving Otoniel Mejía, de 31 años, circulaba entre las 9 y 10 calles, en la 16 avenida, muy cerca de las instalaciones de Teletón. Ahí fue alcanzado por individuos que se conducían en una motocicleta y le infirieron varios disparos. Fue recogido, fue llevado, auxiliado por personas en el lugar, llevado en un vehículo turismo a una clínica sanpedrana, donde minutos después expiró. Falleció este joven de 31 años, repetimos de nombre Irving Otoniel Mejía, que pues ahí lo agarraron a tiros a individuos que se conducían en una motocicleta. No se sabe las causas, solo único que él era conductor de taxi, él se dedicaba a la taxiada, esta persona que fue asesinada pues en el barrio Cabañas, tiroteado en el barrio Cabañas, pero murió en una clínica sanpedrana, para ser más específicos, en la clínica Ferraro, ubicada en el barrio Medina, muy cerca del sector de Cabañas. En otro hecho, Julio Merlin, está el evidente en todo el país, otro hecho que se dio en un accidente de tránsito, donde una persona fue llevada, obviamente no pudimos obtener el nombre de él, porque en ese momento pues los miembros del servicio de emergencia 911 estaban haciendo las diligencias correspondientes, lo trasladaron al hospital Mario Catalino Rivas, iba con una fractura de una de sus piernas, se conducía en una motocicleta, oiga bien, se conducía en una motocicleta y al pasar por la 10 calle, no hizo el respectivo alto, no hizo el alto, el llegar a la 10 calle del barrio Cabañas, y ahí fue embestido por el conductor de un taxi, que obviamente este no tiene la culpa, porque iba en su preferencia, bajando la 10 calle. Esta persona solamente recibió fracturas en una de sus piernas, y trasladado al hospital Mario Catalino Rivas, por parte de los miembros paramédicos del servicio de emergencias 911, acá en San Pedro Sula. En incidencias, en hechos, esto es lo único que se ha generado, compañeros, Merlin, compañero Pablo Gerardo, coordinador de prensa, Julio Alberto Maldonado, televidentes en todo el país, podemos decir que ha sido una noche de sábado, pues con una relativa calma, con una tranquilidad, lo único que los sanpedranos seguimos gozando, disfrutando de bajas temperaturas acá en el norte del país. Pero finalmente, Julio, Merlin, aquí a mi espalda, quiero destacar también, porque vamos a destacar las cosas positivas, aquí a mi espalda, miren, vamos a destacar esta obra, donde nos encontramos en este momento, en la segunda calle, segunda calle, aquí de la avenida Circunvalación, donde para el mes de marzo del próximo año, la municipalidad sanpedrana va a terminar este puente, este puente que viene a descongestionar un gran nudo vehicular que se hacía entre la segunda y la avenida Circunvalación, segunda calle, conocida como calle Vieja de la Lima, y que para el mes de marzo, la municipalidad sanpedrana está terminando ya este puente, que también viene a ser una obra de alivio para esa gran cantidad de vehículos que ingresan del sector este de San Pedro Sula, estamos hablando del sector de la Lima, de Progreso, que son miles de vehículos que ingresan diariamente, y que aquí, en este sector, se hacía un gran nudo vehicular, especialmente en las horas pico, al mediodía, en la tarde y en la mañana, y esto será una gran obra de alivio acá para los sanpedranos, especialmente para los que andamos en vehículos acá en este sector. O sea que, San Pedro Sula también, Julio, aquí se construyen puentes, tal vez no con la cantidad que se hacen en Tegucigalpa, pero los puentes que se hacen acá, y hay que decirlo aquí, que no se maleje la gente, hay que resaltarlo, los puentes que se hacen en San Pedro Sula, son puentes que se van haciendo estratégicamente, de acuerdo a las exigencias de la cantidad de vehículos. Así que, eso queremos destacar también, que en San Pedro Sula se hacen obras importantes, no solamente estamos salpicados por los hechos violentos, por la criminalidad, etcétera, etcétera, sino que también destacamos el desarrollo que se da en la capital industrial del país, San Pedro Sula. Julio Alberto, Merlin, compañeros, también decirles a ustedes, lo mejor, lo mejor para el 2020, para el 2020, lo mejor para Julio Alberto, para su amada madre, que se está recuperando, pues, se está recuperando bastante considerablemente, la profesora, la madre de Julio Alberto Maldonado, doña Aracelia Maldonado, que se recupera también, Julio Merlin, lo mejor para ustedes, para su familia, en el 2020, y nosotros pues continuamos de turno este fin de semana, y también parte del 31 de diciembre. Compañeros, desde este sector, presencia noticiosa, buenos días, adelante. Bueno, también queremos felicitar a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, todo su equipo, un gran abrazo de año nuevo. Pero fíjense que la alegría de mi buen amigo, Ernesto Alonso Rojas, y ese dinamismo se debe a que atrás del niño hay algo, fe, atrás del niño hay algo, que es lo que lo motiva todos los días, a mi buen amigo Ernesto Alonso Rojas, también queremos saludar al niño, también queremos saludar a Zulí Cali, su camarógrafo, y al compañero de la noche que se llama Orlin Castro, que también forma otro gran equipo, que se casó, también lo felicitamos por su matrimonio, y a Ernesto Alonso Rojas, que siempre se sienta con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa felicidad, porque a él siempre le gusta rejuvenecerse, que es lo más importante, y cuando Ernesto anda rejuvenecido, es una dinamita también en la Costa Norte, Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te multiplique, a todos nuestros compañeros en la Costa Norte, un feliz año, les deseamos desde aquí, de los estudios principales, Ernesto Alonso Rojas. Bien, continuamos con...